¿Quieres que te lleven al huerto? Puedes venir a conocer a Humberto Tengo muchas honorias que te van a contar historias Pero vas a decir poco hispanish, no hablar Puedes probar mi pepino, prometo ser divino Y eso es mi frase, dime cómo lo ves Y eso es mi frase, dime cómo lo ves Mi calabas sin llegar a ser gigantesco Si lo tratas correctamente No creas que es rocambolesco Sucederá igualmente ¡Olé! 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 ¿Dónde están todas las zanahorias? En el huerto Alguien se las ha robado a Humberto No tengo ninguna zanahoria En mi huerto vais a quillar Tenemos que encontrarlas rápidamente Por favor, ¿me puedes ayudar? Tenemos va a encontrar El ladrón y luego hacerme un francés Y hacerme un francés, dime cómo lo ves Mi cara va sin la hora, ya no crece Sin mis zanahorias entres de fe Alguien me puedes ayudar Sin ellas no puedo estar La lluvia ha caído en mi huerto Un italiano ayudo a Humberto Tengo muchas zanahorias Que te van contar historias Y ahora Humberto está enamorado Puedes probar mi pepino Prometo ser adivino Y hacerme un francés, dime cómo lo ves Y hacerme un francés, dime cómo lo ves No importa que seas italiana Puede hacerme una cubana En Italia contigo me lloraré Y mis historias allí continuaré ¡Olé!